Vamos a explicar la temática que tiene que ver con el 1.8, segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Pero antes vamos a explicar lo que es el recuerda. Si nosotros observamos en el numeral, uno dice que determina el recíproco de, en este caso, en el triángulo ABC, es C, según lo que nos dice aquí, si AB, que sería este, es mayor que AC, que sería este. Entonces, el ángulo A es menor que el ángulo C, según lo que nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, según lo que nos dice, chicos, pues hay que tener presente de que cuando aprendimos esta temática, el teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se llama teorema recíproco. Ahora, y si ustedes observan, según lo que nos dice aquí, nos está indicando que si nos dice sí, esta sería la hipótesis. Y nos dice aquí, entonces, este sería qué? Sería la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el orden. O sea, en este caso, el recíproco sería, este sería la hipótesis y este pasaría a ser qué? Pasaría a ser la conclusión. Dicho de otra forma, ¿verdad? No hay que perder de vista de que el recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso, hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Pero en este caso, el de nosotros podemos decir que nuestro recíproco nos va a quedar de la siguiente manera, de que nosotros digamos, recíproco, ya dije, de que según lo que tenemos, si esta sería la hipótesis, según lo que nos está dando, entonces esta sería la conclusión. Entonces, el recíproco va a ser, le vamos a cambiar el orden. Este pasaría a ser qué? Pasaría a ser hipótesis. Entonces, podemos decir nosotros lo siguiente. Nos va a quedar de que en el triángulo ABC, ABC, vamos a poner nosotros. Si, ya dijimos que este pasaría hipótesis. Si, si el ángulo B es menor, ahí lo tenemos, que el ángulo C, ya le cambiamos el orden, chico. El que era conclusión pasó a ser hipótesis. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? El que era hipótesis va a pasar a ser conclusión. Entonces, decimos, entonces, entonces, podemos decir nosotros que AB es mayor que AC. Y de esa forma, pues nosotros hemos planteado lo que es el recíproco. Ahora, en el caso del numeral 2, dice, en los siguientes triángulos rectángulos, que ustedes ven ahí en su pantalla, chicos y chicas, dice de que agrupan lo que son congruentes. Quieren que agrupemos lo que son congruentes y que justifiquemos la solución. Ahora, si nosotros observamos, chicos y chicas, pero primeramente hay que tener presente lo que aprendimos en la temática, de que si en dos triángulos rectángulos se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces, los triángulos son congruentes. Ahora, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. En el caso del literal A, si observamos con el literal D, el literal D, si observamos el A con el D, nos vamos a dar cuenta, chicos y chicas, que en este caso el A, la hipotenusa es 25. Ah, también el D, la hipotenusa es 25. O sea, ahí se nos está cumpliendo lo que nos dice el primer criterio, ¿verdad? Que cuando la hipotenusa es de igual medida y un ángulo agudo, vamos a ver, este vale 10, pero este vale 80, va a decir, ah, pero no hay que perder de vista de que si nosotros observamos, aquí tenemos el ángulo recto. Ah, entonces, este ángulo, que sería este, ¿cuánto mide? Bueno, si este mide, no, mide 10, y este mide 90, ¿cuánto es 10 más 90? Es 100. ¿Y cuánto valdrá este? Si los tres ángulos tiene que darnos como suma 180, ah, este tiene que valer 80 grados. Entonces, podemos decir nosotros de que este ángulo agudo es igual con este. Y repito, la hipotenusa es igual con este. Entonces, se cumple lo que nos dice el primer criterio, y por lo tanto, podemos decir nosotros, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, podemos decir nosotros lo siguiente. En el caso de A, vamos a continuar de aquí para allá, chicos, por el espacio. En el literal A, vamos a poner el numeral 2, que es el que vamos a contestar. Ahora, en el literal A y D, son congruentes. Son congruentes. ¿Y eso por qué? Porque ya vimos de que en los triángulos rectángulos se cumplen, de que la hipotenusa son iguales y un ángulo agudo es igual. Entonces, son congruentes. ¿Por qué criterio podemos poner? Ah, por el criterio. ¿De qué? Pongamos aquí en comilla, hipotenusa, y un ángulo agudo. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el recuerda. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad, vamos a explicar lo que es el resuelve. Del tema 1.8, segundo criterio de congruencia de triángulo rectángulo. Ahora, para poder explicar esta temática, pues chicos y chicas, hay que tener presente, según lo que nos dice el criterio de congruencia de triángulo rectángulo, de que dos triángulos rectángulos son congruentes, si se satisface alguna de las siguientes condiciones. La primera, que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Y la segunda, de que la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Ojo a lo que está diciendo. Ahora, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente, en el caso, si nos dice en el siguiente triángulo rectángulo, agrupa lo que son congruentes, justifica tu solución. Bueno, y nos vamos a dar cuenta, chicos, con respecto al literal A y al literal C, si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que la hipotenusa mide 13. También, de este mide 13. La hipotenusa. Ah, y un ángulo agudo mide 25 grados. Entonces, aquí se cumple lo que nos dice el primero, de que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Por lo tanto, podemos decir nosotros, entonces, de que, como respuesta, de que el literal A y el literal C son congruentes. son congruentes. Y eso, por el criterio, vamos a ponerlo en comilla, hipotenusa, y un ángulo agudo. Y ahí, nos estaríamos nosotros contestando lo que es el primero. Veamos si estos son congruentes, chicos y chicas. Y nos vamos a dar cuenta de que sí son congruentes, ya que se cumple lo que es el segundo criterio. Como dije al inicio, de que dos triángulos rectángulos son congruentes, si se satisface alguna de las siguientes condiciones. Entonces, aquí se está cumpliendo lo que es la segunda condición. De que dice, de que la hipotenusa, o sea, este vale 10, y también este vale 10, que es la hipotenusa. Y un cateto, este vale 8, y también este vale 8. Ahí lo tenemos. Son respectivamente de igual medida. Por lo tanto, vamos a poner como respuesta nosotros de que B y D son congruentes. Son congruentes. ¿Y eso por qué? Por el criterio. Por el criterio que y vamos a dejarlo en comillas un cateto y la hipotenusa. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.